Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a platicar ahora con Omar Silva, quien es abogado y activista en el tema migratorio. Él está en Sacramento, California. Muchísimas gracias, Omar, por tomarnos la llamada. Hace rato que no platicábamos. ¿Cómo has estado? Hola, Ronaldo. Muchas gracias. Feliz año y muchas gracias siempre por el espacio. Y un saludo a todo tu auditorio y todo tu equipo. Vamos primero con lo urgente y luego vamos con lo importante, ¿te parece? Claro. Yo creo que lo urgente es lo que está pasando en el programa 3x1, donde están ustedes detectando algún tipo de manejos que yo no sé si tenga que ver con el año electoral o con qué, pero ustedes tienen mejor el pulso. ¿Qué ha ocurrido? ¿Tiene inquietos a algunos líderes de organizaciones de defensa de los migrantes en Estados Unidos, Omar? Mira, Arnoldo, desde el año pasado hubo un recorte considerable al proyecto 3x1 de más de 14 millones de pesos. ¿Qué porcentaje es del proyecto? ¿Perdón? Es 14 millones de pesos de lo que aporta el gobierno federal. Mira, lo que nos informaron fue lo siguiente. Una vez que detectamos esto, nos pusimos en contacto con Adrián Hernández, que es el delegado, y nos dijo que la información que él tenía... ¿El delegado de Desarrollo Social? Exactamente. El delegado... Se interviza la bolsa para Guanajuato, para nomás ubicar precisamente la bolsa del programa 3x1 para Guanajuato, que se compone de fondos federales, estatales, municipales y de los propios migrantes, ¿no? Exactamente. Entonces, la información que nos dio fue muy general. Dijo que acababa él casi casi de tomar la oficina y que la información que tenía era que se había recortado ese dinero para utilizarlo en el tema de los damnificados por el terremoto que se suscitó en México. Entonces, solicitamos una audiencia con el secretario de Desarrollo Social y nos mandaron con otras personas, lo típico en este tipo de situaciones. En la reunión que se concertó, creo que fue en noviembre, si no me estoy equivocando, se presentó la licenciada Susana Guerra, la diputada Verónica Orozco y el representante Cobam, que es Javier González, él se encuentra en Texas. ¿Cobam es qué? ¿Cobam es el comité qué? El Cobam es el Comité de Validación y Atención a Migrantes, Arnoldo. Que maneja este programa. La transparencia y el equilibrio de la toma de decisiones de los proyectos 3x1, revisar los expedientes y todo. ¿Participan migrantes ahí o solo son burócratas? Mira, Javier González es el representante de nosotros acá en Estados Unidos. Por consiguiente, él debe de proteger los intereses de aquellas organizaciones que tienen un programa 3x1 o que están solicitando los recursos para poder trabajar un proyecto 3x1. Entonces, la respuesta que dieron vía Facebook, porque no tuvimos una respuesta de Javier, y esto nos puso todavía más en alerta, porque entonces eso quiere decir que Javier no estaba con la camisa de migrantes y no está con la camisa de gobierno. En este caso, posiblemente instituto. Entonces, me di a la tarea de hablar a Juan Carlos, creo que se llama la persona que me estuvo atendiendo. Tengo los correos electrónicos y todas las comunicaciones. Y me dijo que en esa reunión se habían hablado de temas, de por qué se había reducido con esa cantidad a Guanajuato. Una de las consecuencias, Arnoldo, es que Cedesol tiene registradas 404 organizaciones de migrantes en los Estados Unidos, y el instituto tiene 117. Hay 283 organizaciones volando. Posteriormente a esto, don Ángel Calderón y tu servidor, nos hicimos a la tarea de solicitar recursos. El líder migrante en Napa Valley. Exactamente. Don Ángel ha estado recibiendo documentos y declaraciones de trabajadores que estuvieron con Claudia Navarrete del mismo instituto que ya no trabajan ahí, de algunos municipios, de la mayoría de los municipios, porque digo, Guanajuato tiene el 75% de municipios migrantes, donde nos han comentado de diversas irregularidades. Y aparte tenemos la documentación donde están algunos proyectos productivos aprobados por parte del Instituto Estatal. Y ahí, Arnoldo, nos encontramos con gente que ha bajado más de 21 millones de pesos en proyectos productivos, pero no encontramos dónde están las organizaciones. ¿Gentes como quiénes? ¿Los tienes identificados? ¿Dónde se encuentra este tipo de personas? ¿Pero quiénes son ellos, Omar? Es importante tener nombres, ¿no? Hemos estado trabajando entre las organizaciones para poder aclarar en dónde están los fraudes, por qué se bajó tanto dinero, en dónde están las organizaciones que más han bajado dinero. Y el trabajo que estamos haciendo es de recopilar toda la información para en su momento darla a conocer y decir, pues aquí está. Lo que sí te puedo decir, Arnoldo, es que Texas ha sido uno de los estados más beneficiados para los proyectos tres por uno. Los guanajuatenses en Texas. Exactamente. ¿Tiene algo que ver con los que integran actualmente el... Con Illinois, Texas es uno de los estados que más se ha beneficiado. Y hay una persona que me causa mucha curiosidad, Arnoldo, Jorge Barroso. Jorge Barroso tiene bajados proyectos productivos, un sinfín de proyectos productivos, y me encontré una nota en el periódico donde lo están nombrando como un migrante ejemplar, pero a Jorge Barroso no lo identifican esos liderazgos que tienen aquí ya 25, 30 años. Entonces, ha bajado más de 21 millones, bajó más de 21 millones de pesos. Él era muy cercano, si no me equivoco, a Juan Manuel Oliva. Guanajuato, o varios negocios. Él era muy cercano a Juan Manuel Oliva, ¿no? Estamos investigando y queremos también saber dónde están las 283 organizaciones, que posiblemente son organizaciones fantasma, que tiene registrada CDSOL. Eso se presentó el año pasado. Este fin de semana, Arnoldo, se presenta otra irregularidad. Me informan que el 17 de enero es la fecha límite para presentar candidatos para el Cobán, porque ya se va a hacer la transición, se tiene que renovar. Entonces, empecé a contactar a organizaciones y me dicen, no, a mí no me han mandado convocatoria, y a mí no me han mandado convocatoria, y a mí no me han mandado convocatoria. Entonces, contacté al delegado para decirle, oye, fíjate que hay un par de organizaciones, más de un par de organizaciones, que me están comentando que recibieron una convocatoria por parte tuya, donde se les está pidiendo nombre del representante Cobán, y él me dice que no. Entonces, se empezó con un dime y un direte en las redes sociales, la inicié, para ver qué es lo que me contestaban. Las organizaciones dicen que no, que no han recibido ningún correo electrónico, pero hay una organización en específico que es la OMG, que ellos dicen que sí, que recibieron por parte de Cedesol esta convocatoria, que le pidieron una lista de algún candidato para el Cobán. Entonces, entré en conversación vía WhatsApp con Adrián, y Adrián me dice que no, que no hay nada. Entonces, esto a nosotros, Arnoldo, se nos hace muy, muy, muy gracioso, porque esto quiere decir que están empezando a querer llevar a un representante Cobán a fin a algún partido. En este caso... Te iba a decir, sospechas mano negra, ¿qué tiene que ver con el año electoral? ...espris, ¿mande? ¿Sospechas mano negra? Yo sí sospecho mano negra, Arnoldo. Yo creo que quieren condicionar la aprobación de los proyectos productivos a cambio de voto. Y creo que los partidos se han estado dando cuenta de la fuerza que realmente tenemos los migrantes en Estados Unidos. Durante todo el año pasado estuvimos haciendo bastante ruido y fueron por casos que se han venido presentando por irregularidades que se han venido dando, donde la comunidad está siendo afectada. Y en este caso también, porque el proyecto 3x1 es un programa que deja muchos millones de dólares y de pesos a México. Y aparte, ahorita en periodo electoral, pues empiezan a tener alguna tendencia de acercamiento con organizaciones, lo que nunca hicieron. Y a nosotros nos suena como que quieren empezar a condicionar la ayuda, la formación de expedientes a cambio de votos. Adrián dijo que iba a mandar, llamar medios de comunicación para aclarar este tipo de situación. Yo le propuse que lo hiciéramos de manera conjunta. No recibí respuesta y por eso mismo anoto este espacio para nosotros es muy importante, porque sí nos estamos organizando. Entonces, ¿tú crees que el gobierno federal puede estar utilizando el programa para orientar situaciones políticas a favor del PRI, obviamente el candidato del PRI, José Antonio Mis? ¿Le está metiendo un gol el gobierno de Márquez? Yo creo que sí. ¿Y Susana Guerra qué dice de esto? Mira, Susana Guerra, no sé qué declaraciones vaya a hacer. Espero que al escuchar esto, pues podamos tener contacto porque... ¿No los atiende? ¿No? ¿Mande? ¿No los atiende? Pues mira, yo creo que ella está haciendo su trabajo, Arnoldo, y nosotros seguimos haciendo el nuestro. Bueno, nosotros seguimos rastreando irregularidades como esta, como la reducción de 14 millones que ya nunca se van a reponer, donde las respuestas son bastante, pues yo creo que hasta sarcásticas, porque nos dicen que el dinero que le redujeron a Guanajuato se utilizó para damnificados, pero pues, o sea, yo le dije a este director adjunto, le dije, oye, pero pues hay un fideicomiso, también hubo países que donaron dinero para poder ayudar a los damnificados, y a Guanajuato es el único que le recortan 14 millones de pesos, y ya me dijo que había irregularidades, también había irregularidades en la conformación de los expedientes. Entonces, ahorita nosotros sí podemos tener la idea de que están utilizando, van a utilizar el programa 3x1 a favor del candidato del PRI, es gobierno federal, y bueno, lo vemos como una estrategia muy equivocada, porque el voto de los mexicanos en el exterior no tiene tendencia a precisárnoslo. A ver, vamos a platicar de eso, si te parece. ¿No queda la denuncia de que algo está pasando? ¿Cuándo están presionando al delegado de Cedesol? ¿Adrián, Adrián, qué se apellida? ¿Adrián Hernández? Hernández, Hernández, sí. Exactamente, pero mira, es claro, el Cobán será presidido por el delegado federal de Cedesol en la entidad federativa, hay un representante por entidad federativa, eso quiere decir que si me pones al representante Cobán partidista, él va a empezar a hacer cabildeo y gestión a favor de tanto del candidato o los candidatos a nivel estatal del partido en el gobierno y para el candidato a nivel federal y a nivel estatal, diputados, presidentes municipales. Porque los presidentes municipales están bien involucrados también, Arnoldo, o sea, claro está que los presidentes municipales el recurso del 3x1 no lo están utilizando en 3x1, hay un tema de calentadores solares que salió un programa ahí muy chistoso, donde si tú vas a alguno de los municipios donde aparentemente se dieron 500 calentadores solares, vas a encontrar 8 calentadores nada más para las familias o para gente de escasos recursos y los otros 492, pues quién sabe dónde quedaron. Vaya, pues está delicado el asunto, hay que seguir investigando, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí, Arnoldo. Ahora yo te preguntaría, tú has demostrado una cercanía con el PAN, le han estado pidiendo una diputación a Humberto Andrade, ¿qué me cuentas de eso? ¿Por qué la identificación con el Partido Acción Nacional, Omar? Mira, Arnoldo, la mayoría de las organizaciones en Estados Unidos han venido trabajando por más de 25 años con Acción Nacional. Con los gobiernos de Guanajuato, digamos. Acercarnos con todos los partidos. Se trató de hacer, pero no obtuvimos respuesta más que de Acción Nacional, que nos dio la cita el 14 de julio del año pasado. Nos presentamos más de 15, se presentaron más de 15 liderazgos de diferentes municipios y de diferentes estados en la Unión Americana. Yo tuve la oportunidad de estar ahí presente. La respuesta de Humberto Andrade desde el inicio fue de una negativa terrible. Nos dijo que no nos iba a vender espejitos, que no nos iba a dar espejitos. Pero no es agradecible la franqueza. Mejor que te digan de una vez que no. Nosotros le insistimos que sí, yo mismo le comenté. O sea, la idea es que haya un candidato que vive en Estados Unidos y que venga a legislar Guanajuato. Mira, Arnoldo, lo hemos platicado y sí, sí hay gente interesada, hay gente bien capacitada y están interesados en eso. Porque es indispensable, Arnoldo, no hay trabajo legislativo en el tema migrante. Como sabes, el gobernador presentó una iniciativa de la... Pero si Verónica Orozco está allá cada rato que hay fiestas. ¿No hay buen diálogo con ella? ¿Perdón? Verónica Orozco presume acá mucho su buena relación con los migrantes y que va mucho a Estados Unidos de visita. ¿Qué me tienes que decir eso? Pues es que mira, yo creo que la respuesta está en su trabajo legislativo. ¿Cuántos proyectos de ley, cuántos se han aprobado, cuántos hay en favor de migrantes, el tema de la iniciativa? Yo creo que si realmente les interesara ese tema, ya ese proyecto de ley se estaría cocinando bien, ya le hubieran dado vista, ya lo estuvieran discutiendo, tal y como lo hacen con otras iniciativas. Digo, si se tratara de un aumento a su salario o a su aguinaldo, ya lo estuvieran tratando. Pero en este caso, saben bien, Arnoldo, yo creo que el tema de los migrantes en los congresos locales y federales en México es que saben que les vamos a quitar una posición que les deja cuota de poder y gestión y amarre. Si Humberto Andrade realmente quisiera considerar a un migrante, ya no se hubiera respondido. O sea, constantemente yo estoy poniendo en medios de comunicación. Seguimos esperando su respuesta, seguimos esperando su respuesta. Y la única respuesta que obtuvimos fue, el año pasado se presentó don Ángel Trejo ahí con él. No lo recibieron, pero mandaron a una, le pusieron a otra persona muy similar a lo que nos pasó en Cedesol. Y le dijo que lo mal que veníamos haciendo nosotros era que estábamos poniendo en medios de comunicación, pues casi, casi presionándolo a él, lo cual lo vemos de manera irracional. Y que no nos dio una respuesta cuando ya se están repartiendo el pastel, pues todavía está más complicado. Esto va a traer consecuencias a la larga, Arnoldo, porque la gente acá ya está cansada también. Sí, todavía tiene fe, pero ya empiezan a desgastarse. Y con este tipo de irregularidades que se vienen presentando... ¿Y qué tanto prevés que haya voto de mexicanos en el extranjero, Omar, como para que pueda ser una fuerza que... Es un gran aportador y no lo dan a conocer realmente ni a la sociedad en Guanajuato, ni a nivel federal, no dan a conocer realmente cuál es la aportación, porque no nada más es tres por uno, Arnoldo. Digo, que la Cancillería reporte cuánto dinero entra en millones de dólares en pasaportes y en matrículas, porque también hay consulados que son recolectores, que solamente están vendiendo. Y esas aportaciones no se dan a conocer. Las aportaciones de inversión directa a la micro y a la macroeconomía. Ya fuimos también con Acción Nacional a Ciudad de México y pasó lo mismo. O sea, nos escuchan, pero es simplemente déjame ver, déjame ver, déjame ver y déjame ver. Y al momento del voto, pues sí requiere... Pero te preguntaba... Si hay acercamiento... ¿Son ustedes ya una fuerza electoral importante? No nos abrieron puerta, Arnoldo. Omar. O sea, no nos abrieron puerta. Te preguntaba, ¿van a votar los migrantes? ¿Van a hacer una participación política importante en 2018? Mira, Arnoldo, sí. ¿Tienen credencial ya? También en México se tiene un dato completamente erróneo. Yo te puedo decir que hay más de un millón de credenciales de elector vigentes para votar 2018 que no tienen nada que ver con el programa del voto de los mexicanos en el exterior. Y se reflejó desde el 2000 con Vicente Fox. Se ha venido reflejando constantemente, constantemente. Sí hay voto influenciado, Arnoldo. Y ahorita nos estamos preparando para eso. Efectivamente, para eso nos estamos preparando. Estamos teniendo reuniones, mucha comunicación entre muchas organizaciones porque tenemos que definir de manera correcta también el destino de los migrantes porque tenemos una vida muy, muy participativa con nuestro Estado. Muy bien. Bueno, pues ojalá sea una grata sorpresa el voto de los migrantes en el extranjero. Omar, seguiremos atentos a este tema del 3x1. ¿Cómo vas a seguir en tus investigaciones? ¿Nos informas, no? De manera física, en esos meses, en el 2012, rentamos algunos locales donde se estuvo recibiendo a gente que no quería ir a manejar a Tijuana. Rentamos camionetas. Algunos otros paisanos pusieron camionetas. Contactamos a un paisano que tiene negocio de camiones y nos puso dos camiones. Y estuvimos haciendo viajes durante todos los días, durante todo el día a diferentes horas. Y sí salió mucha gente a votar a ciudades fronterizas. El problema que tuvimos en ciudades fronterizas es que nos enviaron boletas, pues muy medidas. No, bueno, pero solo puedes votar por presidente ahí. O salir a votar. Omar, ahí solo puedes votar por presidente. Se supone que ya podrías votar por gobernador también, ¿no? Exactamente, exactamente, pero si vamos a ir a votar, vamos a hacer lo mismo, vamos a convocar. Y aparte vamos a trabajar con nuestras familias, Arnoldo. ¿La otra opción no es votar en los consulados? Mira, esa opción, si no me estoy equivocando, esa opción todavía no está autorizada. ¿Habilitado? ¿Ni por correo se puede? Por correo sí se puede, pero también digo, la misma cancillería te pone el candado. Entonces toda la demagogia que escuchamos acá de que ya los migrantes pueden votar se enfrenta a muchas complicaciones prácticas. Pero, Arnoldo, hay los recursos. Si ellos mismos ahorita, ¿cuánto dinero llevan gastado en los precandidatos a nivel federal? ¿Se gastan millonadas? No, muchísimo. ¿Pertirle al tema del voto de los mexicanos en el exterior cuando otros países lo tienen y el resultado es benéfico y trascendental para...? Digo, El Salvador lo tiene y en El Salvador se presentan aquí a los consulados a votar y lo único que presentan ni siquiera es una credencial de elector o es simplemente su identificación. Y con la identificación están votando y tiene una repercusión muy positiva en El Salvador, un país que aparentemente está económicamente menos sustentable que México. Imagínate que ya tenga este avance y nosotros no podemos llegar a eso por el tema de corrupción y de la permanencia y de la transmisión y de la herencia de los puestos. Pues estamos mal, Arnoldo, ¿no? Omar, seguíamos platicando, ¿no?, a lo largo de esta temporada. Y bueno, siempre es importante conocer la opinión de los guanajuatenses en el extranjero, pero particularmente el tema vinculado a elecciones. Estoy escuchando esto y que lo aclare, porque comentarle que el gobierno federal no lo va a designar ni tampoco lo va a designar, lo vamos a designar nosotros. Muy bien. El representante Cobán. Oye, pues gracias. De eso estamos atentos, nos avisas. Un fuerte abrazo. Gracias y un abrazo también para ustedes. Gracias. Hasta Sacramento, California, Omar Silva, muy activo siempre. Difícil que se pueda hacer política desde allá e influir en temas locales, pero ellos están creciendo y avanzando. Por cierto, el Instituto Estatal del Migrante, pues, significó muy poco en este sexenio en el que fue integrado para, de verdad, provocar una interacción más fluida entre los guanajuatenses. Hay ya más de un millón y la realidad de Guanajuato. Vamos a una pausa, tenemos información.